Tenemos más para agregar, vamos, último momento, Diego Stévez. Bien, una de las preguntas que tanto resuena, ¿no? ¿Cuál es la situación hoy de pareja entre ellos? ¿Están juntos? Alguien de mucha confianza, pido por favor... Del riñón, exactamente. Alguien del riñón. De Alberto y Fabiola, pido que no me muestren el celular para no... ...chabar a la fuente, como ha pasado en alguna oportunidad. Y me dicen lo siguiente. Alberto va y viene. Sí. Referido a España, ¿no? La verdad, va y viene. Lo mal que aclaraste. La había esquilado. Sí, no, no, pero pasa que... La España, España. ...pasa que venga con Fabiola, ¿no? Claro. No, va y viene España. ¿Y Fabiola? Por su labor en España, aclaran, y porque aquí sigue cobrando su pensión como expresidente. Sí. Viene a cobrar la pensión, desconozco cómo es la ley, si él tiene necesidad, digamos, de transitar un tiempo en la Argentina, de habitar un tiempo en la Argentina para que esa pensión siga vigente. Pero bueno, la realidad es que va entre España y la Argentina. ¿Cuál es la situación de ella? ¿Cuál es? Está sola con su mamá. Así. Y con amigas que van a visitarla. Está en España, instalada con su hijo Francisco. Francisco, impresionante. ¿Está en Madrid? Y con su madre, en Madrid, y las amigas van y vienen, me imagino, serán confesoras de esta situación. Pero es tendenciosa esa opinión, Dieguito. No, no, es información, ¿eh? Sí. La mía es opinión, lógicamente. Lo que pasa es que da a entender que necesita venir a buscar ese dinero para sobrevivir. Ok. Bueno, entre otros temas, va y viene a la Argentina. Entiendo que también tiene, se desempeña como abogado, no sé si sigue dando clases. Está dando clases en España y además recordemos que se viralizó una foto del propio Alberto Fernández abriendo su propia cuenta bancaria en una entidad en Madrid. Perdón, él no es, en este caso, maestro universitario también. Sí, claro, allá también. Es profesor. Bueno, entonces, tiene otros medios de vida. Cuidado el teléfono, Esteve. Cuidado el teléfono. Sí, tiene otros medios de vida. Se abrió los cámaras de América, ¿no? Todos ellos. Cuidado el teléfono. Guarda, guarda. Y bueno, pero tengo que escapar un poquito, ¿no? Venga, 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 venga. ¡Ah! 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 Crónica de una muerte anunciada. ¡Oh! ¡Qué título, ¿no? Ese es el título de la tabla. ¡Qué título fuerte, eh! Eh... Se viene cocinando hace tiempo. ¿Cuándo era presidente? No es fácil. Digo, separarse en cualquier caso... Yo te digo la fecha. ¿Cómo? Yo te digo la fecha, 14 de julio del 2020. ¡Eh! ¿20? ¿Y cuándo nació...? ¿Qué pasó el 14 de julio del 2020? ¿El día del cumpleaños? Ahí comenzó la separación. El día de la fiesta del... ¡Ah! Y atentos con esto. El tema es, lo personal, ¿no? El tema es que Alberto quiere ser un padre presente para Francisco. Está muy bien. Eso es lo que está... Pero va y viene, no está presente. Claro, eso es lo que está condicionando, digamos, que, bueno, se termine de romper la pareja. Es lo único, lo único que los une hoy, según siempre mi fuente, es el hijo... Yo lo veo bien. Yo lo veo bien que luche por su hijo. Sí, está bien. No, no, está bien. El tema es por qué se pelearon. El hecho en sí es que se convertirían en una pareja, como cualquier pareja separada, en la cual el padre puede estar presente, por supuesto, y no tener ningún tipo de relación con la madre. Pero, perdón, terminó el mandato y ellos se fueron a España juntos, todavía estaban bien, supuestamente. Pero no, no, no... Supuestamente.